Vamos a ponerte imágenes, si estaría chido que no le pongas filtro carnal, a quien te mostremos, lo primero que te venga a la mente, escupe lupe Benito Juárez 20 pesos Ya, yo no voy a estar fumando porque también fumé camino acá, no había tráfico, ¿te tocó tráfico Roberto? Sí, un chingo güey No como el de Los Ángeles, te estuviste manejando por allá carnal Sí, pero la neta, allá no me tocó tanto, acá, acá me tocó ¿Ya no le pusiste diésel? Ya no güey, de hecho grabé cuando le puse gasolina, revisé tres veces y todo salió chido, pero sí estaba nervioso Te pudo haber salido carísimo ese pedo, ya lo has platicado mucho güey, pero te pudo haber salido carísimo ese error Pero es bien común güey, porque en el llavero que me dieron en el carro salía, no le pongas, o sea salía diésel prohibido, es un error muy común ¿El ponerle diésel a algo que dice prohibido? No, ponerle diésel a un carro es un error muy común Al chile Sí, güey, por cosas que he hecho a lo largo de mi vida, tengo historias recurrentes que me llevan constantemente Sí, claro güey Los memes, todos los memes de repente cuando alguien va a hacer, me etiquetan, el pedo del diésel, mucha gente me manda fotos Ya, ya, tú tienes como también un muestreo de gente, un muestreo de gente, unos 50 cabrones que te han dicho, me pasó lo mismo Un más güey, o sea yo creo que semanalmente si me han de llevar, no uno al día, pero uno cada dos días de un güey, una historia diciendo que no mames, que bueno que vi tu vida ¿Se sintió arranado ese pedo cuando lo estabas manejando? Sí, de la chingada Sí, dijiste aquí No, comí fo, fíjate que soy muy fan de la comida vietnamita Qué chido, güey, el caldo de hueso Sí, es caldo de... Es delicioso, es delicioso toda la comida vietnamita, carnal Los rollos primavera y todas esas mamadas Sí, los prengos O sea, era cague asiático, güey Y era cague ese que es un motor delante Sí, era una mamada Sí, era un cague muy feo, o sea, ya para irme corriendo Sí, y luego ese pedo me saludo porque ahí le marque a la morra de la renta de carros para que me ayudaran Qué pendeja Y la morra como que me estaba pidiendo un número que no encontraba Entonces ya le corté porque me estaba cagando y quería ir a la tienda Y colgué Y si hubiera completado esa llamada no hubiera salido todo lo que pasó que hizo que no me saliera ¿Pero qué pasó, güey? O sea, unos güeyes me reconocieron, levantaron el carro, me llevaron al taller, un taller clandestino que saludos hasta la fecha siguen siendo más verdes ¿Crees que si te hubieras cagado, o sea, si hubiera sido, no viral, pero si hubiera enterado, o sea, si hubiera corrido el rumor de que te cagaste en el desierto de Arizona? Sí, güey, probablemente Si te hubiera bajado un verbo de puntos ¿Tú crees? Que estuvieras cagado, güey, no es cierto, o sea Sí, bueno, claro O que cuando estés, güeyes te interceptaron así No, pues hubiera cagado en otro lado, o sea, hubiera cagado en otro lado Ah, si hubieras dicho, aquí ya no cago No me iba a cagar encima, o sea, no estaba en otro lado Exacto, exacto, me mamé, me mamé Como que dónde está el control de este Sí, no sé qué tipo, de repente te arras, pero cagarte encima no llega, güey ¿Tú ves series, carnal? Sí, de vez en cuando ¿Ves Better Cold Soul? No Ah, es muy buena ¿Breaking Bad? ¿Breaking Bad sí la vi? Sí ¿Pero Cold Soul vi dos capítulos? Neta, ¿no te atrapó? No, no leí suficiente oportunidad, creo yo Algunos dicen que es hasta, o sea, está a la par, pues, de Breaking Bad Y eso ya es, es mucho decir ¿Tú eres de esos algunos o no eres de esos algunos? ¿De qué, carnal? ¿De esos algunos? ¿Dijiste algunos dicen que? Sí, yo sí creo que está a la par, güey Neta, hasta a veces la pondría por encima Recordando tus historias Ahí en Big Bird Que sé que estuviste en California, pues, en Anaheim Estuviste en la pelea de Brandon Sí Fuiste a buenos lugares, pues, el güey te invita, ¿no, Brandon? Sí, fueron saludos a Shirley y a Brandon Y a Jason Que nos pusieron ahí los lugares Pinche brasileño, güey Hijo de mierda, güey La neta, digo, los dos son unas bestias Ya ese nivel, la neta Es que los dos son cabrones Sí, cabrón Pero va a haber una quinta, ¿no? Y definitiva Una cuarta Una cuarta, perdón Sí, una cuarta para mí, la neta Yo también, tómenlo de quien viene Eso, obviamente, quería que ganara Y soy muy amigo de él ¿Tienes sesgo? Para mí ganó Brandon Sí, tengo un sesgo Pero, o sea, siendo objetivo Ganó Pues sí, pero no me puedo escapar O sea, según yo estoy siendo objetivo Pero, pues, a fin de cuentas Fíjate que yo, pues, digo No le sé mucho también Pero por ahí estaba viendo Twitter Monitoreando Y sí había quienes ponían arriba a Brandon, cabrón Pero, bueno, ya Eso ya es de expertos, cabrón Pero, la neta, sí se llamó Estuvo bien chida la pelea Me emocionó Pero dentro de tus historias Allá, carnal Vi que de pronto También por este mame Que se hizo con Babo, güey Que te llamó mentiroso ¿Así que te dijo el gato? Me dijo tiroso Tiroso Sí Le dio huevo a poner el meme, ¿verdad? Sí No, pero eso es Digo, al chile Yo lo respeto un chingo Claro, güey Y a Babo yo lo vi Rapiar el Pal Norte En silla de ruedas Y dije, no, mames Se pasó de verdad Se pasó de verdad El chile se mamó Y dije, a la ver Y aparte del headliner Desde ahí Digo, aparte de toda la carrera que tiene Pero habiendo visto eso Digo, no mames Yo cuidé un porrito, güey En los huevos Todo el tiempo Que bueno, estaba una cajetilla Pues, pero En ese momento Cuando salió en silla de ruedas Que también estaba en duda Si iba a ir Acuérdate, güey Me fumé un gran, gran Porro, carnal Y cómo no tener el respeto a Babo Si no me mataría, carnal No, aparte Pues es uno de los capítulos Que a mí desde hace mucho Pero tú sí le escribiste, güey Sí, sí, sí Lo que pasó es que Y de hecho Platiqué después con él Yo antes De hecho, probablemente Tú tengas El primer mensaje Que tenemos en Instagram Sea un texto Un machote Mío invitándote a Creativo Antes yo era mucho Mandar machotes Invitar gente Y me di cuenta Que a veces funcionaba Y a veces no Pero Con el paso del tiempo Me empezó a gustar Más hacer las invitaciones personales Claro, güey Decir, oye, ¿sabes qué? Fumas, sí, güey, de hecho O de repente me conozco a alguien Y pues está medio raro Que vean El mensaje que tienen conmigo Y es un machote Sí, a mí no me llevó un machote Fíjate, carnal ¿Tú no? No, güey, a mí siempre me invitaste tú, carnal Digo, siempre el machote lo escribo yo O sea, es un machote mío Ok, pero le pones copy-paste Es un copy-paste Y le cambio nombre El nombre Digo, si te invito a ti Pues a lo mejor no pondría Las mismas referencias Que a un rapero No sé O sea, sí, sí Sí hay cosas cambiables Diferencias Entonces de repente Pues me empezó a dejar de gustar Hacer eso Y como empezaba a conocer más gente Quería yo invitarlo en persona Entonces Lo que hago es borrar el mensaje De hecho, el clip que subió Estábamos tú y yo en un podcast Sí, güey, de hecho Por eso dije Me van a matar, güey No, yo Ese era Ese era mi primer día en Big Bear Imagínate Yo estaba en larga de vacaciones De que nada me voy a esquiar Y de repente Un mensaje del vago Y cuando te habla el vago O es una muy buena noticia O una muy mala noticia Y Totalmente Con poco tiempo Me di cuenta que no era tan buena Pero no lo viste como Yo, según yo Así de afuera Se ve como Si el vato está Casi casi esperando Que lo invites, ¿no? Pues no O sea, yo ¿No extendiste a raíz de eso? Sí, claro Claro, ¿no? Sigue abierta Es más, aprovecho otra vez Para volverlo a invitar Y Pero lo que También entiendo El por qué dijo Que no mames Pero este voy a estar Levantando falsos de mí Digo, ese capítulo fue No sé Lo grabamos hace año y medio No sé si fue el primero O el segundo Pero Entonces Te digo que hacía Lo del machote Y luego me empezó A dejar de gustar Hacer eso Y empecé a borrar Los mensajes que tenía Como que hay pendientes Porque intuí que algún día Lo iba a conocer en persona Había estado conociendo gente Que es cercana a él Sí, como no Que tú también lo conoces Como no Te paso Víctor Dávila Que también es comentarista En el UFC Es muy cercano a él También lo Es el mismo Darius Sí, o sea Millonario Alemán Santa Fe Claro, o sea Es gente que es cercana O está en el círculo De algo Entonces dije Eventualmente me lo voy a topar En algún evento Y en lugar de Que lo invite por Instagram ¿Por qué no lo invite en persona? Entonces borré el mensaje Debe ser interesante Platicar con él Me gustaría un chingo Verlo en creativo Al buen ¿Cómo se llama? Eduardo Ávalos? Dávalos, ¿no? Dávalos Pues estaría chingón, carnal Verlo Pero entonces borré el mensaje Tenía esa duda Él se mete a Instagram Y aparece que no tengo el mensaje Y luego en el screenshot Que fue lo que me acabó Salvando, entre comillas Sale que el güey Acepta mi solicitud de mensaje Y eso no pasa Si no te manda mensaje Para él Sí, yo creo que Es muy inteligente, güey Pues es, claro Estaba así como acercándose De, güey, pues ¿Qué onda? Cuando grabamos, cabrón Es su forma de decir Yo creo que Pues alguien de De esa envergadura, güey A lo mejor es la forma De hacerlo, cabrón Pero lo que me llamó La atención Es que sí subiste Un porrito, carnal Y pues este pedo Se llama un porrocón Y la neta No es nada nuevo Que a mucha gente Del medio Y sobre todo A creadores de contenido De vez en cuando Les gusta de forma lúdica Consumir mal Es tu caso, carnal Sí, digo Es esporádico Este Y de hecho justamente Te mandé un mensaje Y te dije ¿Qué me recomiendas comprar? Sí, güey A diferencia De lo que a lo mejor Algunos ponemos Yo no fumo muy seguido O sea, yo estoy raro Que fumo Y si es algo que La neta Las primeras veces Que vas a un dispensario En Estados Unidos Sí está chido Que alguien te diga Sí, claro Porque si no Compras puras pendejadas, güey O de más Compras de más O te venden Lo que a veces El consultor de ahí Te quiere ofrecer Pues Pero te fue bien ¿Qué compraste? ¿Unos perrolados? Sí, unos perrolados Me dijiste Y ahí me recomendaste Unos 3.5 gramitos Así Frasquitos Con todo La receta que me diste La compré toda Bien, bien, carnal Una pipita, güey Y ahí estarleando Toquecitos en las dos Pero me sobró mucho La neta ¿La tiraste al baño? No, la dejé ahí Le puse una carita feliz A la bolsa de plástico Y la dejé en el hotel Bien hecho Bien afortunado Ahora Sí, no No les vaya a la paranoica Banda Regalen la mordita En Estados Unidos Neta Está muy sensibilizado Si te diste cuenta Podías fumar Donde quisieras, ¿no? Sí ¿O tuviste un pedo con eso? No, digo En el parque En la montaña No puedes fumar Por razones obvias Sí, son tan familiares De hecho La historia que subí Ni siquiera lo aprendí Porque no quería hacer Un crimen federal No sé qué sea ese crimen No sé cuál es ¿Qué tal Big Bird, por cierto? Bien chido, güey Tú vas también para allá Vamos para allá Con el equipo de Necte Vamos a San Diego también Con el buen Tito Le mandamos un abrazo Con Ingrid Pero ¿Qué onda? ¿Sí? ¿Esquiaste, cabrón? Sí, 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 güey ¿Es peligroso esquiar, güey? Pues te puedes dar a la madre Michael Schumacher Nos diría que sí, ¿no? Michael Schumacher Se ve la madre Es que ya no tiene razón Sí, güey, sí Hay actrices Que han muerto Con un chiste de mal gusto Pero sí, la neta Güey, me impresiona También lo veía en un podcast No sé quién hacía referencia A el hermetismo Con el que han manejado La situación de ese cabrón, güey Nadie sabe A lo mejor incluso No tiene ni vida Michael Schumacher Michael Schumacher A lo que estoy enterado Te chocó Es que ambos se metieron Un putazo Sí ¿Hace cuánto tiempo? Hace ya Hace rato No es pedo Que unos ocho años Yo creo, güey Y quedó Pues es que quedó Al inicio así Como veggie boy Y creo que ya de ahí No salió así como Ya no se supo nada Lo han manejado muy cabrón Y hay teorías ahí Medio que Sí, ves cómo es muy fácil Romperte la madre Es que andas así Fuiste a una pista Me imagino Empiezas en las tranquilas Digo, ya había esquiado Tenía como 15 años Sin esquiar Tenía mucho tiempo Sin esquiar Empiezas en las tranquilas Y ya el último día Empiezas a meterte A las negras Pero pues Sí te puedes dar En la madre Al bien podría tomar Eso distinto Qué chula La neta con Roberto Como se dan cuenta Un porro con Está ideal Es un cabrón muy abierto Puedes hablar de lo que sea Con la neta Alguien muy muy abierto Insisto Podríamos estar Horas y horas Cotorreando con él Pero También involucramos A la gente A la comunidad de Necte Y le solicitamos Que nos hiciera Preguntas para ti Porque seguramente Tiene una buena pregunta Y yo creo que es Buen momento Para comenzar Carlita nos va a apoyar Con las preguntas Que te mandó la gente ¿Tienes un pedo con eso? No wey Con contestar preguntas De la banda No 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 Estaría raro Si tuviera un pedo No Digo No creas que escogimos Las más acá Amarranabajas Pero pues la bandita Ya sabes Es curiosa ¿Qué opinas? Yo sí le voy a dar Un toquezón Es para no te moleste Ni si tú me marcas Fuertes en tu carrera ¿Qué opinas de la gente ¿Qué opinas de la gente Que antes criticaba La marihuana Y ahora son Lovers? ¿Al chile Tienes alguna opinión? Pues no wey Creo que yo que es de sabios Cambiar de opinión O sea Se vale Es cierto No sé si a ti te pasaba Que a lo mejor Antes la veías Un poco negativo Y con el tiempo Empiezas a cambiar Fíjate que no No estaba tan Arraigado en mí Como ese estigma Que también las jefas Imponen De mi hijo Si no es tú Iba a hacer un grifo Te va a llevar el grifo Y esas mamadas Pero Es que la palabra Marihuana Le hizo mucho daño O sea El marihuana Era un loco Que ya no tenía remedio Si 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 De hecho Por ahí tenía una referencia De que a mi jefe No le pegó bien Pero no Era así como que Con una connotación Muy negativa Pero pues también Empecé a fumar A los 20 Entonces así como Mucho tiempo atrás Para juzgar No había Pero bueno Ahí está tu respuesta Que dice ¿Qué opinas Sobre la gente Que fuma a diario? Muy mal ellos Yo no Para mi la marihuana No tiene un Un espacio En mi proceso creativo Entonces Para mi no es No hay trenes De pensamiento Que después agarren Una velocidad Todavía más acelerada Por un buen toque Sí Pero no No en mi día a día O sea Si de repente Si entiendo Como te puede Catalizar ciertas ideas Y te ayuda A tener más claridad Pero no es algo Dependible Es algo que para mi Es muy caótico O sea de repente Por si te puede Te puede llegar A poner muy disperso ¿Crees? Sí Sí Definitivamente Mucha asociación libre De pronto viajan ideas Que no convergen Entre ti Sí A ver como ahorita Sí Tú estás disperso Estoy bien Porque me estoy fumando ¿Te pasa que estás en un trip Y de repente te acuerdas De tu trip pasado Y retomas ese día? Sí bueno Son así como Empiezas a hacerte Las arañas mentales A veces voy a Lázaro Cárdenas Y termino en Gonzalito O sea No sé qué estoy haciendo ¿Has hecho podcast? La neta Siendo honesto No tendría nada malo Tú eres tu propio jefe ¿Has hecho podcast Bajo los efectos de la madre? Sí Con Darius Justamente ¿El último? No, no Con Darius y con Poncho Sí El último Poncho Enigil Sí Porque ahí te va Nos pusimos tan hasta la madre En el Darius Que se hizo un hotbox Y el siguiente día En la mañana grabé con Poncho Y en el podcast Se sentía en el iris Y acabamos hasta la madre Bueno hasta la madre Pues se acabas entrado Y le mando un mensaje a Poncho Después de que Te sientes medio raro Y me dice Sí güey Te mamaste ¿Y sentiste que divagaste o algo? O sea que No porque no Bueno con el Darius A lo mejor se me pasó Un poquito la mano Con el de los no tan tristes También Pero ahí fue Un toquecito nada más Este Pero sí No, no Yo siempre he dicho Y obviamente No, no No lo llevaría al extremo Pero si mi invitado Hace algo Pues yo le voy a seguir La corriente Para estar en la misma frecuencia Porque luego Se siente rara la conversación Ahí sí Hay ciertas líneas Que obviamente no cruzaría Pero pues con marihuana Y alcohol Pues ahí Me da mucha risa El clip de Creativo Con Darius Que el vato Te dice lo de los cocos Que sí sé O sea Me da Me di cuenta Que sí sabes Que son los cocos Pero como que el güey Quería que ahondaras Mucho en ellos O esperaba otra reacción De tu parte ¿No? Sí, no No tenía un conocimiento Muy técnico Sí sabías Pero no Intuí que eran O sea dije Ah pues son comillas Ajá Pues ahí intuí Que hay banda La neta Bien, bien mediocre A la hora de forjar Que le deja los cocos Y parece después Un lanzallamas Ese porro güey Trinan güey A veces Ustedes saben Quienes son banda A veces incluso Hay banda que los muele Güey Y pega bien raro el porro Pero bueno Los cocos son toda Son toda una cultura Dentro de la comunidad Canábica carnal Otra de las preguntas Que nos hace esta comunidad Hijos de perra Dice ¿Has tenido invitados difíciles Y cuál ha sido Tu experiencia Más desagradable? Recientemente La verdad es que no Digo de repente Hay invitados Que son un poco Más aparetados Que otros Que no entienden El formato del podcast Lo ven más como Una entrevista Con pregunta y respuesta Y ahí termina Pero difícil No lo catalogaría Como difícil Como yo estoy muy en contacto Con quien viene al podcast No es como un programa de radio Que te dicen Hoy te toca con él Yo sí tengo la selección Totalmente Lo que decíamos Tú eres tu propio jefe Y tú eres la brújula De tu proyecto Y afortunadamente no La neta es que A lo mejor me pudo haber tocado Algún invitado mamón Pero afortunadamente Ahora algo ajeno Al invitado Pero que haya hecho El momento desagradable Que te estuvieras cagando otra vez Que estuviera oliendo muy mal Siempre que estoy Que te vas a cagar Cago Sí, de hecho Yo hemos cortado el podcast Una vez cortamos Para que cagaras, ¿no? No, lo empezamos tarde Para que cagara, creo No, nunca Nunca me he estado cagando Pero sí ha pasado Tu horario ideal Para grabar Es 12 del mediodía Bueno, ya lo cambié Pero era 12 del mediodía Porque a las 11 Es mi hora de ir al baño Ah, mira Tienes tu hora Sí, se respeta Así como las mujeres Tienen su lado Tú tienes hora para cagar Es una hora Que está en relación A cuando me despierto Siempre son 3 horas Después de que me despierto En un día ideal Me despierto a las 8 de la mañana Y a las 11 estoy visitando El baño arte Haciendo un depósito No, no, no Qué buena referencia Me gusta la de Se le asoman los piecitos Al niño de barro Sí Carnal ¿Roberto Martínez Me ha asentado? No, pero vi un capítulo De Curve Your Enthusiasm Y entendí que era un buen punto Yo cuando vi que Messi Me ha asentado Y empecé a hacerlo Sí ¿Y cómo te fue? Bien La neta está bien Y la neta no mancho tanto Como tengo la verga muy grande Normalmente salpico Salpico mucho la taza Ya Y eso es incómodo Para mi ahora esposa Que por cierto No te felicita Estás casado, ¿no? No, estoy casado ¿No estás casado todavía Con nadie? No, no, no ¿Planes? ¿Estás como que en tu Proyecto de vida, güey? Pues puede ser Sí O sea, si te verías No lo descarto Te verías al lado De una mujer Despertando todos los días ¿Tendría que ser parte De tu proyecto o no? Pues no, no sé O sea, no Son preguntas que No le he metido La suficiente Profundidad Pero no lo descarto Seguramente A lo mejor En algunos años, sí Se puso raro el after, ¿no? Sí, sí Carnal Estuvo raro la transición Sí, sí No sé ni qué estamos hablando antes Mira Aquí están más preguntas de la banda ¿Qué es lo más raro Que has comido de monchis? Este No sé, güey ¿Puedes empezar tú? Vato Déjame pensar ¿Lo más raro que he comido de monchis? Es que no, güey La neta es que no fumo tan seguido No, no, no O sea Algo que Incluso ni es fumado Una comida rara con antojo Yo creo que lo más extraño que he comido Son testículos de venado Y no lo comí por gusto Lo comí porque Cuando vas a ciertas cacerías Sí, sí Te juegan ahí bromas Y te dicen que es el chiche ¿Ibas a la cacería? Pues iba Yo no caso La verdad es que no me gusta No me gusta interactuar con sangre ¿Ibas con tu amigo Adrián Matar? Sí De hecho él fue una vez ¿Qué tipo tan agradable? ¿Te tocaba Adrián Marcelo Matar? ¿Qué tipo tan agradable? Le mando una cachetada a distancia Aunque se Se arma unas pedas mamastrosas Pero justamente en uno de esos viajes Cocinaron un huevito Y en lugar de poner salchicha Le pusieron testículos de venado Y yo creo que eso es lo más extraño que he comido ¿Has comido carne de humano Roberto? No Afortunadamente no ¿Qué es intrínseco? ¿Qué es intrínseco? Lo platicamos Me acuerdo En el último podcast Que me invitaste Que la neta Es muy agradecido siempre con eso Ya se está cocinando el próximo podcast ¿Qué es intrínseco? Al chile ¿Qué es intrínseco? Intrínseco es algo que está interno en la definición de lo mismo que se está definiendo Batallo mucho para describir intrínseco Es que es difícil la neta Y es una palabra difícil porque hay ciertas cosas que a lo mejor pensarías que son intrínsecas y no son O sea, intrínseco es algo que al mencionarlo se da por implícito su valor Sí, pero no puede ser adjudicado Eso es lo que he aprendido Sí, nadie se lo O sea, es como algo Una regla universal Sí Yo siempre había entendido esta palabra con el ejemplo del dinero Que tiene valor intrínseco Sí, pero O sea, que para todos es valioso Es que ahí es en donde está mi confusión Que creo que desde la vez que platicamos no la he resuelto y me acabo de acordar Está chido Como quiera desmenuzar O sea, el dinero no sé si tenga un valor intrínseco o tenga un valor intersubjetivo Porque si todos nos ponemos de acuerdo que el dinero deja de tener valor Entonces el dinero ya no tiene ese valor intrínseco Entonces realmente el valor es intersubjetivo Para mí intrínseco es algo que si yo te No sé, por ejemplo, si yo te digo que las partículas de esta sustancia Se están moviendo muy rápido Algo intrínseco sería que está caliente Eso es lo que yo a lo mejor asocio más con esa palabra Ok, el agua nada más como ignorancia Cuando está caliente es porque las partículas están moviendo más rápido Cuando las partículas están agitadas es porque está muy caliente Es porque está caliente Sí, de hecho el vapor El punto de ebullición se logra eso Haciendo que se muevan más rápido las partículas A la madre, güey Es lo padre también de platicar con Roberto Entonces esa es mi duda Si lo intrínseco se puede adjudicar o no Y de ahí nació el meme Es muy interesante también de acuerdo a la cantidad de invitados Que has tenido en tu espacio, carnal Que si no me equivoco ya rebasasas casi los 200 De podcast, güey Más todas tus pláticas previas Más lo que es tu formación educativa Que la neta sí le invirtieron tus jefes O sea, bendito Dios Tuviste una buena educación ¿Eres creyente en tú? ¿Los creyentes de qué hermano? ¿En Dios? No O sea, me conviene más creer porque si muero Y resulta que sí existe Pues va a ser una estupidez no haber creído La apuesta de Pascal Es correcto O sea, siempre me persigno cuando paso por una iglesia A toda prostituta que contrato le doy la bendición O sea, sí tengo prácticas de catolicismo ¿Tú estuviste en escuela? En escuela católica, sí ¿Tienes compañeros de generación homosexuales? En secundaria no sé En preparatoria sí Seguramente hay Si corrieras un estudio longitudinal ¿Encontrarías una relación entre el haber asistido a una escuela de hombres Con católicos y la homosexualidad? No sé No sé si proporcionalmente cambie la cifra Pero seguramente hay algo por ahí Está cabrón Son temas muy escabrosos De los cuales debemos subir en este momento, Roberto Tenemos más dinámicas, carnal Porque sé que uno de tus inicios Creando contenido, carnal Tiene que ver con política No es como que te voy a preguntar Sobre la 4T Ni mamadas de ese tipo Pero sí me interesaría un chingo Ponerte imágenes Que están de personajes De líderes Históricos Y actuales Contemporáneos De la política Figuras históricas Perdón que te interrumpa Pero cuando empecé a hacer los videos de política La idea era Que un güey que no tenía conocimiento de política Tratara temas políticos Entonces mucha gente cree que sé mucho política Pero no No, no, es que Ni siquiera de historia O sea, no Yo creo que puedes saber de una cuestión legislativa Puedes saber de administración En la función pública Pero tú como ciudadano Sí sabes de política Sabes cómo funciona Sabes que tus impuestos Sí, sí, sí Me queda claro que eres un tipo pensante Y con formación cívica Sí, pero creo yo que Mucha gente cree que sé más de lo que realmente Sí, por tus inicios Y por lo Tal vez punzante que eras en tus críticas Que está bien Güey, la neta está bien chido Asociar Siendo que soy una persona que sabe mucho De cosas muy específicas Sí Y sobre todo No de general El cómo procesas la información Es lo que te define, carnal También, o sea Cómo la entregas después O lo que decides escupir Vamos a ponerte imágenes Sí estaría chido que no le pongas filtro, carnal A quien te mostremos Lo primero que te venga a la mente Escupe Lupe Benito Juárez 20 pesos Muy bien Es la Es el El Fidel Castro Pues ahorita Lo primero que se me vino fue Mauricio Fernández Porque Mauricio Fernández Era buen amigo de él Y a mí me contó anécdotas Ok, eso fue lo que te vino a la mente Un saludo al gran tío Mau Ella es Margaret Thatcher Hay una canción de Frank Thorne Que se llama Thatcher Fuck the Kids Y me gusta mucho Como que mucha gente lo odia Muy quebrón Sí Honestamente No estoy muy letrado También en Pero Pero sí fue buena Creo Sí O sea En grandes rasgos O sea Yo sí tampoco sé a profundidad Pero de hecho creo que reformó Varias cosillas de la Premier League Después de una tragedia en el 96 Impulsó la ley Thatcher Que expulsó a los hooligans Del fútbol De los estadios Y también sus políticas En economía En macroeconomía Fueron muy Muy duras Barack Obama Siento que es un gran tipo Siento que es una persona Que tiene una gran sonrisa Y es una persona Que estaba hecho Para ese momento Yo sí difiero Yo siento que es un grandísimo Hijo de perra ¿Tú crees? Yo sí Que juega el papel A la perfección Digo Eso lo hace también Un buen Un buen tipo Porque termina Comprándose ese pedo Pero en el fondo Hale junto con su esposa De ser los tipos Más maquiavélicos Que tiene en Estados Unidos Y bueno Si tú Ya que tú lo digas Cambia mi percepción Porque tú eres muy bueno Juzgando gente No bueno No te la voy a cambiar Hermano Eso es lo que haces O sea Tú te dedicas a analizar Pues no sé Si profesionalmente Es lo que me genera él No pero pues la magia De tus videos Si son mucho que ver Con Él me parece O sea Es muy polémico Lo que voy a decir Pero Alguien que realmente Me parece más genuino Y no por eso Es mucho mejor Sino simplemente Más genuino No estoy diciendo Como líder Ni como presidente Es este Que me gustaría Escuchar tu opinión Donald Trump Donald Trump Pues naranja Güey La neta es una persona naranja Es una Está muy Ah man Es Si es cierto Güey Pues si tiene un bronceado Hace poco estaba en un video O sea Trump se te hace un tipazo No No para nada Me caga el palo En muchos aspectos Pero recuerdo mucho Su temporada El aprendiz Que me marcó Güey La neta Era una gran serie Güey Después como empresario Si tiene varios casos ahí Pues no de éxito pues Sino ahí Pero Pues se podría considerar Un gran empresario Fue de los primeros Que apoyó a las artes marciales Y como presidente Lo único que valoro Es que realmente Es como si es el defensor De la política interna O de la economía interna De los Estados Unidos No hay pedo Los liberales Es como para mi gusto Dicen Ya hicimos mucho Ya tuvimos mucho el poder Y de cierta forma Están en En su progresismo También entregándole a China El poder Este güey no Este güey Era de que A la burger América para los americanos Y si pues Me voy a escuchar muy polémica Eric ya me está viendo mal Pero Legalizó el cáñamo Legalizó el cáñamo Que mira Nosotros vendemos CBD Hay muchas cosas Que no se dicen Por el ruido Que hace de Trump Pero bueno Me puedo estar equivocando Anda Porfirio Díaz Porfirio Díaz Tiene un gran mostacho No se que opinas tu De los mostachos Pero Un gran mostacho Muchos lo asocian En su mente Como alguien muy blanco No es un oaxaqueño De uno treinta Güey De estatura No era muy grande A lo mejor estoy mamando Pero así es como Creo que Últimamente lo vi descrito Está enterrado en París En el panteón de París No está aquí en México Y creo que allá mismo Está el El penacho de Moctezuma No sé qué pedo Tenía 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 muchos ídolos europeos Porfirio Díaz Maximiliano No sé si El último De los Emperadores Que estuvo aquí en México Estuvo también bajo La dictadura de Porfirio Díaz Que duró cerca de treinta años Y que fue ¿Dónde estaban los trenes? Sí Él fue Él le trajo mucho avance Tecnológico a México Aunque no nos guste Muchos lo catalogan Como el mejor presidente Que ha tenido La República Mexicana Tiene muchas polémicas Como la matanza de Yaquis En Obregón Tiene Como También las tiendas de Raya Las implementó Y esto no lo googleé La neta me encantaba La materia de historia Me fascinaba Y fue uno de los personajes Que Todos los líderes Me apasionaban Gengis Khan Alejandro Magno Pero bueno Este es un porro con Roberto Tornó conmigo Él es Amlo López Obrador Para mí es un gran marquetero Es una persona Extremadamente paciente Y le dio frutos El ser tan paciente Es un Creo yo Que tiene una inteligencia Para posicionar mensajes Y entender Al grueso de la gente De México Que yo nunca Cuando menos Había visto Es correcto Me parece que Dentro de todas las polémicas Que tiene Ha hecho Por primera vez Que Parezca que Lo prioritario Es el bloque afectado Y no el opulente Antes de pasar A la última dinámica También nos gusta Un chingo hablar De lo que hacemos En Acti Somos una comunidad Que se ha posicionado Más que a través De la venta De CBD Que ayuda mucho En los tres formatos En los que manejamos En el Drops El gotero En las yelis Las gomitas Y en ink La pluma Pues la comunidad Se ha hecho a través De crear contenido Como este De poder también Entablar un canal De comunicación Donde la banda Nos deja sus experiencias Cuando anda Pacheca Sus monchis Sus anécdotas En fin Encuentran Encuentran retro Con nosotros ¿Qué opinas del CBD? O sea ¿Realmente estás familiarizado Con lo que hace En el cuerpo? ¿Has escuchado hablar Algo de él? Sí Pues de hecho El primer capítulo Tú me diste una plumita La verdad es que Yo nunca batallé En dormir Pero cuando quiero Darle un refuerzo Sí le doy un Sí, sí la cabeza Pero yo la verdad Es que yo me duermo Muy rápido No sé qué otros usos Tenga Tú me podrás Ilustrar un poco más El CBD puede funcionar Como antiinflamatorio Puede funcionar Para conciliar Mucho mejor el sueño Como ya lo mencionaste Ahora que también El COVID Pues está de moda Tiene tres años Pinches tres años Que sigue de moda Se acaba de Y eso lo pueden Encontrar En nuestra página Y en nuestro Cuenta de Instagram La explicación Que hace nuestro CEO Erick Jiménez No sé Erick ¿Qué hace? Me faltó Bloquea la entrada Del COVID A las células O sea Tiene un Tiene una ventaja Sobre él Entonces El ácido Canabidiolico El ácido Canabidiolico Chequen La explicación Está ahí No es mi responsabilidad Darla Yo solo soy el que Se acaba Y da la cara Y da la cara Por la empresa Y tenemos otra Gran dinámica En fin Ya escucharon a Roberto A veces para dormir Está chido Hay n cantidad Dolores Puedes funcionar Hasta como Tópico Lo puedes untar No lo hemos sacado así Si les interesa Sí escríbanos Las que te pones Cuando te duele algo Que tienen Es como el marihuana Pero son Con CBD Hay cremas ya con CBD Hay toda una industria De fármacos Y de incluso cremas Con CBD Está tumbando Al Ritalin Está tumbando A la clona Al Ribotril Neta Es una cosa maravillosa Por eso el boom Del CBD Pero bueno Vamos con esta siguiente sección Que sabemos también Se hizo muy Tradicional Algo Y que hicieran memes De tu persona ¿Qué opinas de eso? Pues me gusta Porque siento que mucha gente Este Ve los memes Y de cierta manera Se proyecta Como que Es un Ah no mames Yo soy como Es muy proyectivo Los memes No siento que sean Tanto de burla A lo mejor Me estoy haciendo Una pregunta mental Pero si mucha gente Me comparte Que no mames Soy yo cuando me toman Una foto Y se lo todo incómodo Pues sí Introvertidos Se proyectan En mí En situaciones incómodas Y la realidad Es que las busco O sea Busco estar En situaciones incómodas Sí Te encuentras cómodo En la incomodidad Aunque suene hasta Paradójico Pues aprendes a Disfrutarlas De cierta manera Y tú mismo Te Pues no sé Te sorprende ¿Cómo es ese pedo De llegar a un restaurante Y sentir las miradas? Hace poco llegué a un lugar Y sentí neta Las miradas O sea Ya era mucho decir Se siente mirada pesada Pero No fue incómodo Bueno Cada quien lo procesa ¿Cómo procesas tú El hecho de llegar a un lugar Y sentir miradas? Pues a mí no me gusta No a nadie Yo no creo A ti tampoco te gusta A mí no me gusta Pero ¿Cómo lo procesas tú? Pues intento No 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 La verdad es que casi no salgo ¿Cruzas mirada Con las personas? No Siempre estoy en mi pedo Volteo para abajo De hecho ahorita Tenía rato La verdad es que yo casi nunca Nunca manejo O sea yo no salgo De mi estudio De mi casa Que están muy pegados Entonces no manejo Ahora que vine para acá Manejé en el tráfico Y Y Bueno me llevaste por mi camioneta Después de esa peda Sí pero manejo Monstruosa que tuvimos Sí bueno Es así Y que te dejaste en souvenir En En casa de No 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 En casa de mi amigo Jara Que le mandamos un saludo La pluma No vomitaste bien Ah Sí es cierto Qué peda Qué buena peda No no me fue A ver si la repetimos pronto hermano No Para un nivel un poquito bajo No Fue nada más que no vaya a matar Que no vaya a tu amigo Matar o matar No Qué pelado Qué pelado Pero Bueno volviendo a eso Ah bueno Y no sé No me gusta sentirme observado No me gusta que me vean No 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 lo disfruto Y el pedo es que Tú tú también eres una persona Bien distinguible ¿Cuánto millas? 1.90 Con tacones 2.10 Está cabrón Esa no mames Entras y eres muy visible A mí este pedo me jode La cebollita El man bueno La neta Algo Algo que sí me gusta De que ya va a morir Es que Pues ya ¿De que ya qué? Ya va a morir la Ay Dije ¿Vas a morir tú? No 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 Te vas a verga O sea ¿Te la vas a cortar hermano ya? Sí ya De hecho ya la debo La de haber cortado en diciembre ¿Una apuesta? Saqué el libro Cuando sacaba el libro Me la tenía que cortar ¿Cómo viene el corte carnal? ¿Un adelanto? ¿Un exclusivo? Pues yo creo que Nada más va a ser así Nada más vas a cortar De hecho la vez pasada Que tengo mucho Sin cortarme el pelo Obviamente Pero cuando no lo tenía así No iba a la peluquera Yo me la cortaba solo Entonces en una de esas Yo me rapeé con máquinas Así como el video Este de Stan ¿Lo has visto? Que se pone agua Como que me entró Esas ganas Y enfrente del espejo Me empecé a rapar Y luego se me trabó la máquina ¿Sirve que ya Pepe Madero Ya no te diré mamadas? Sí Bueno todavía Pero Imagino cuántas veces Te mandan esos tipos de clips Que se vuelven muy virales Cada vez más constante Que te vuelvas viral Que no le salen muy público Y bueno Volvemos a esta cuestión De que los memes Pues también te han posicionado Como en el imaginario Colectivo de la banda Hicimos junto con el equipo Carlita nos ayudó A encontrar Varios memes Y pues queremos saber Si hay una referencia Donde surgieron La génesis de ellos Carnal Este es Ese es el La gente lo está viendo La gente está viendo Este meme Bueno Ese salió en Ciudad de México Ahí estaba grabando El capítulo con O'Farrill Que O'Farrill llegó Pues pedo La neta Entonces yo Siguiendo este día Que te digo Que si el invitado Está en cierto nivel Yo lo quiero alcanzar Yo estaba tomando cervezas Como loco Ahí ya me había Pues casi casi Fondeado unas tres cervezas Este fue en el que O'Farrill Se andaba Medio guarapeno Porque venía Venía del podcast Con la banda Bastón Si, si, si No, bueno Tiene que darle explicaciones A nadie O sea Se puso un pedón Y Se puso un pedón Y Y entonces yo vi Que estaba Pues pedo Y dije Ah lo voy a empezar a alcanzar Y empecé Yo también Y yo también acabé Hasta la madre Nada más que el vato Seguía tomando Eso Nunca lo alcancé Y yo creo que en el podcast Me habré tomado unas cinco o seis cervezas Y me las servía rápido Entonces ahí me las serví Demasiado rápido Al punto en el que pasó eso Y Eso es por espuma hermano Si, si, si es por espuma Y el meme está bien hecho ¿Cómo para tomar no estás pendejo mijo? Yo Y vergas Si, si Eso está bien cabrón Porque El meme surgió bien cabrón De ese corte artesanal Porque antes te contaba Que tenía un software que me autoeditaba La razón por la que lo quitamos Es porque precisamente Ahí No hubiera salido La toma Entonces el meme se hubiera perdido Porque ahí estaba hablando Farrell Pero vimos que estaba pasando Entonces nos enfocamos allá Y ahí surgió el meme Yo después de aprenderme la exposición Diez minutos antes de exponer ¿Por qué te inflan la cabeza Roberto? Como que les gusta manipular Me hacen chiquito Sí wey Me inflan la cabeza Esa es muy buena edición Esa es una gran edición ¿Qué vemos en el fondo? Es un lugar muy bello Es el malecón de Ensenada Y ese meme De hecho Ahí tuve una conferencia en Ensenada Fue en enero del año pasado Y después de ahí grabé El primer creativo Con Brandon Moreno Pero ahí fue en Ensenada Y me acuerdo que estábamos Caminando en el malecón Y como que me dio risa La palabra malecón Y dije Quiero subir una foto Y diría En el malecón Entonces busqué Ese poste como que se me hizo chistoso De que ahí estuviera Y me paré como incómodo Ahí como que estaba En medio de un movimiento Porque en la siguiente foto Lo que hago es subir El brazo Al poste Entonces ahí como que Lo estoy trepando Y agarro ese momento incómodo Y como que había algo Y dije Pues va Así lo voy a subir Está chido Subo esa foto Y es una mamá O sea Esa es la foto De yo después de Aprenderme la exposición Diez minutos antes de exponer También Se me ha olvidado decirte Pero ese pedo Que te pongas a tomar Cuando ves que tu invitado Está tomando Habla bien cabrón de ti Es como Una competencia de calibraje O una disposición De estar al mismo nivel Y llevar la plática Por buen puerto Está muy chido Sí Más que nada Por el bien de la plática Si no se siente diferente Eres un profesional Se siente desentonado Pero bueno Esa foto Si tu buscas En Ensenada Hay una ubicación En Google Maps De ese poste Y sale como Lugar de culto Y tiene como 500 reviews Después de esa foto Sí Tú búscala en Google Maps Y sale El poste donde Roberto Martínez Sí Busca el poste Roberto MTZ Y tiene reviews Y todo Y a raíz de eso Hay gente que va Me atrevería a decir Que diario Porque me llevan Muchas fotos A tomarse una foto Esa foto Fue una locura Hace poquito Se cumplió un año De que surgió esa foto Y no mames Estás mamando Ahí estaban Sabe como Lugar de culto Eso está chido Cinco estrellas Vean Lugar de culto Poste del meme De Roberto Martínez Realmente tú sí O sea eres un famoso Contemporáneo Es como una Ramones Eso a veces Me hace una locura O sea ese poste No lo he vuelto a visitar Pero lo siguiente Es que hay enseñado Seguramente lo voy a visitar Voy a ir al poste Roberto Martínez Me voy a fumar un porro ahí Y lo voy a grabar En el malecón En el malecón A mí esas no me pican Eso es muy bueno También te vuelven a manipular el cuerpo hermano Sí Y en esa misma foto Vemos una constante Es la misma A mí esas no me pican Así como Esa Esa O sea Eso es lo loco de ese meme Porque ese meme muta Es como el virus Sí Hay distintas variantes De ese meme Y esa es Esa yo creo que fue la más fuerte Esa yo creo que fue la original ¿Son tus fans más hardcore güey? ¿Los Rupertos? Los que hacen eso Los Rupertos generan muchos memes Está bien cabrón güey Muchas y muchos Rupertos Vamos con el siguiente Buenas tardes Me da dos motas Este es buenísimo güey Porque tiene chiposteo incluido Sí Sí Está chiposteado por el recorte Eso fue en San Carlos Allá en Está recortado ¿Verdad hermano? O es ahí güey Que no Estoy estoy ¿Estás ahí güey? ¿Por qué la cara se ve así Muy Muy ¿Estás difuminado o algo? No güey Hicieron mi cuerpo chiquito Otra vez manipularme Otra vez está manipulado En contra Sin mi consentimiento Sí De hecho Las piernas están muy largas Sí Obviamente Los shorts están de este tamaño ¿Te dicen seguido Cuando te encuentran en la calle No pensé que fueras tan alto? Sí Eres más alto De lo que pareces carnal Sí ¿Te han dicho eso seguido? Sí Me pasa Sí güey Eres más alto de lo que pareces Pues digo si crees que mido como el Roberto Chiquito pues sí está muy claro No no güey no esperaba que fueran midget hermano Pero la neta si eres más alto ¿Cuánto mides? De hecho eso es Uno setenta y ocho Uno setenta y siete perdón Pues arriba del promedio Sí La chamarra del meme la retiré Ya la dejé de usar ¿Cómo? La pasada La pasada Sí ¿La retiraste por qué güey? La usaba mucho Y por ese pedo ¿Crees que hubo un hartazgo? No, no hubo un hartazgo Nomás dije Ah, o sea Si no me gusta Que se me quede Te sientes en meme cuando la traías puesto Pues siento que va a atraer más atención ¿No? Güey, atraes atención porque tienes ojos de color Y pareces un español que vino a conquistar ¿No Roberto? Pero no una atención como de que te pidan foto o algo así Eso sí Aquí vemos otra güey Me da un brownie con la m*** aparte Este es muy bueno Estas son fotos tuyas Son fotos de estudio De estudio Para tu libro, ¿no? Este fue para Creativo No recuerdo No, esa foto fue para una revista gastronómica Ya, cómo no güey Residente, ¿no? Sí, residente Que hiciste con la pizza La pizza hice un artículo sobre el chile morrón Es correcto Que de hecho justamente por esa sesión de foto Me trajeron una pizza con chile morrón Y la rechacé ¿Odias el pimiento? Odio el pimiento morrón No pica ¿Lo odias por el sabor? La textura O sea, lo odio por su sabor Pero también lo odio porque es una Para mí es un condimento muy Este, muy protagónico O sea, para mí impregna toda la comida La gente dice que no sabe O no pica Para mí sí Y también lo odio porque es un condimento Que a mucha gente No se toma la molestia de preguntar O incluso de a veces mencionarlo en el menú Entonces de repente aparece Ah, ya hay situaciones en donde te ha molestado Mucho, mucho O sea, si veo algo que tiene pimiento Pido que se lo quiten Pero muchas veces no No lo ponen en el menú Como que dicen Se lo pasan por alto Asumen que todo mundo Le guste el pimiento morrón Y sé que hay mucha gente por ahí Es muy nutritivo No me importa que sea muy nutritivo No, yo sé Sabe a muerte Tiene razón La emulsión Scott es buena Y no se la ponen a una máquina En el Orson, güey Vamos con el siguiente cotorreo Que es Que verga de Roberto Este pedo sí es muy, muy de nicho No, carnal No lo había visto, güey Pues es un clásico de la publicidad Estás como flotando En el gran anuncio Que pega de locura Sí El logotipo también, güey Que es un poco parecido al de Supreme Lo hiciste con esa intención, ¿no? Sí Este, la idea del logotipo Era Digo, para empezar El nombre creativo es irónico Porque es un podcast de creatividad Y tiene un nombre que No parece muy creativo Y el logo tampoco parece muy creativo Pero la idea de la idea del logo Y que hasta la fecha sigo teniendo Es que Creativo siempre ha sido mucho más En mi parecer fondo que forma Entonces para mí la forma Es 100% negociable y mutable Y la idea era ponerle Como la camiseta que estuviera de moda En ese entonces Que hasta la fecha sigue siendo Y que el logo eventualmente Pudiera cambiar Gracias Y también sabía que era una invitación A que la gente le tirara mierda al proyecto Y Pero atraías atención Y después quedarse es muy fácil, carnal Quedarse es muy fácil Sí, sí, sí Lo importante es que Primero atraigas esa atención Y lo hiciste bien Ahora, grandes corporaciones Empresas han cambiado sus logos Han mutado a McDonald's Apple Sí El Obsession ¿Tú alguna vez pensarías En hacer un 2.0 de creativo en el logo? Sí, ese no es el logo O sea, realmente creativos El logo sería la carita esa que está animada Que sale ahí en En Spotify En mi canal Totalmente Esto nada más es una tipografía Que dice el nombre del programa Y se me hizo chido ponerlo así Pero eso no es O sea, yo no lo considero un logo No, lo consideras el logotipo Bueno, también chido saber eso Eh, adjudícale algo a este vergaso Sí Ahí te ve Eres tú, ¿verdad, Carmen? Soy yo Ay, sí Te pareces un putazo a la Barbie Este no es un significante Que de pronto pescar ¿Tú crees que me parezco más yo a la Barbie o Rusarín? Que Rusarín No, Rusarín Rusarín está igual También si lo pescas en un ángulo Se parece a la Barbie Lo cual no está chido Hablando de memes O sea, uno que me comentan a mí mucho E incluso en videos en donde no sale Rusarín Más que nada en Facebook Es el meme de la Barbie Sí, sí lo he visto No, pero dice Carlos Porque crees lo que crees Y es una foto de la Barbie O sea, y hay videos que no tienen nada que ver Es una joya Es una joya Muy bien Ese meme lo chido es que Sí fue una frase que dije O sea Adjudícale algo a este vergaso Lo dijiste, güey Es algo que dirías tú, hermano Sí, pues estaba un poco intoxicado, güey Eso creo, si no me equivoco Fue en un capítulo de cosas Y no sé si fue el que nos pusimos medio pedidos Pero, pues, se me hizo chistoso Me quise ser chistoso Y realmente lo dije Y ahí sí lo estaba diciendo Eso es algo real Dile al buen Jacobo Que si viene a un porrocón No sé también cuál es su postura Sobre la marihuana, carnal Pero estaría chingón Que un día tengamos al gran Jacobo Wong Uno de los grandes creadores de contenido Aquí en Monterrey Y youtubers Aquí sentado en un porrocón Abiertamente te invitamos, mi buen Jacobo ¿Este lo habías visto? Ese lo había visto Fíjate que no había anotado Que era Luis Miguel O sea, no había entendido el meme Esto ahorita Es Luis Miguel Y ahí ha entendido lo de la incondicional En su prime Sí Como que muchas veces veo mis memes Y son muy largos Como que Los Rupertos Los vaso La neta sí Porque también está raro ver tus memes Pero bueno Ese meme surge del audio Que se popularizó En donde Se lo recortaron de una plática ¿Con quién, carnal? Con Alan Estrada Alan por el mundo Alan por el mundo Sí, estábamos hablando De tomarse fotos En lugares Es el mejor tema que puede ser con Alan Turísticos De algo que le adjudica Es una construcción intersepetiva Que le adjudicas Un valor intrínseco Y la persigues Que ahí nació mi duda De que si lo intrínseco Puede ser adjudicado o no ¿Has platicado con alguien De filosofía de esto? Con Rosarín Rosarín dice que no Rosarín me dice De hecho cuando salió el meme Me dice Si sabes que tu frase Tiene un error Y le dije A ver Rosarín Cuéntame Y ya me contó Y me platicó Y tiene un punto Y probablemente tenga razón Pero es el mismo debate O sea Imagínate que yo te digo En esta foto De este cuarto de hotel Este Se subió Algún ser querido tuyo Para ti Cada vez que llegues A ese hotel Va a tener un valor Muy significativo Para ti Que es intrínseco De ese lugar Pero como se lo adjudicó El que se colgara Entonces no es intrínseco Esa es la duda Que es lo mismo Con el dinero O sea El dinero intrínsecamente No tiene valor Intersubjetivamente Tiene valor Es una Es un tema Bueno si wey Tal vez que esté Descontinuado Un billete No vale Pero ya no sería dinero Si todos nos ponemos De acuerdo Que el dinero No vale El dinero deja de valer O sea Es una construcción Intersubjetiva Es una malla De subjetividades Que se pone Es un constructo social También Como el tiempo También no wey O sea El poner Cuatro de la tarde El tiempo Subjetivo El tiempo Es una magnitud O sea El tiempo Es No ahí si ya No me vas a volar la cabeza Pero si Si como quieres Una frase Que se hizo Muy viral Carnal Y que bueno También como contexto Creo que ese tema Porque fue a ese en serio También Alan Y es algo bien cabrón Que él Pues si critica wey De cierta forma La gente que hace mucha fila Para un pinche Para una fotografía wey Hace tres horas de fila Para un Para un stage Para un fondo Y la neta Ese no es el viaje cabrón O sea No sé Cada quien Viaja por sus Cada quien Tiene sus construcciones Es correcto Cada quien le adjudica Ese valor Y la persigue Ese es precisamente El cierre La persigue Es correcto Es un gran clip Como quiera wey Y la banda La banda lo empezó a tomar Primero así como Lo utilizaba el audio Y luego ya después La palabra intrínseco Es como que de ahí Ya toma el valor O la referencia contigo Y lo loco es que La palabra intrínseca Y es intrínseca En mi persona Exacto Pero entonces Pero en realidad Es subjetivo En tu persona Ajá Exactamente Y la persona No es cierto La persigo Pues sí Porque ya Esa sociedad Es inherente De cierta forma Hay muchas personas Que escuchan intrínseco Y le ponen Le ponen tu cara De hecho Hace poquito Con mi buen amigo Héctor Este me presentó En Google Puedes rastrear Que tanto se busca una palabra Y la palabra intrínseco La buscabas Y estaba asociada A mi nombre O sea Me imagino Me imagino carnal Y eso también Todo esto También muestra O refleja El fenómeno Que eres en redes sociales Y creo que también Parte de lo que te ha posicionado Como un líder de opinión Sin querer serlo Porque yo sé que Entre menos lo persigues Pues más pasa carnal Te has convertido En un líder de opinión Para muchas nuevas generaciones Y para muchas viejitas Y señoras Tu segmento Tu abanico es muy amplio Pero parte de ese éxito Creo que también Es tu nivel intelectual Y muchas veces El léxico Es el reflejo De ese nivel intelectual Nos guste o no Sea mamador o no Es que tienes Un vocabulario amplio Y decides Cómo emplearlo A la hora de construir ideas Que escupes por tu boca Palabras mamadoras Te conoce mucho La gente por ellas También A mí también A veces me chinga la madre Que por qué le pego A la mamada En Twitter Que me gusta más El formato escrito Pero Carlita Y la buena No No hay Si hay palabras Si hay palabras Si hay palabras En el Monchis En el Monchis Lo hacemos Estamos en la etapa Del Monchis Carnal Siempre es bueno Echarse Pues unos buenos boneless Después de echarse Un porrito En esta ocasión Nuestros amigos De Tito Alitas La neta Pues desde hace mucho Titos Me acuerdo Comenzaron en el TEC ¿Verdad carnal? En el TEC Fue la primera sucursal Ahí por donde está Donde estaba el Lopop En donde está el parque Ahí donde está La neta Es una chulada Porque son del carbón Y siempre me ha gustado Que te dan un aderezo Muy rico Que te dan las tostadas Y que también Todavía puedes pedir verdes Las alitas verdes Esas son ¿De qué son? ¿Mango habanero? ¿Qué son compadre? Es habanero Habanero es la verde Esta es con la que bañan Las que pedimos ¿Verdad? Este pedo es buenísimo Y también esta No por nada Se llama adictiva Puedes pedir los bowls bañados O puedes pedirlos así Y ya nada más Las haces así Bueno Yo le voy a hacer así carnal Y me voy a echar uno Va a poder estar muy buenas Y también Pueden pedir los tenders Bañados en las tradicionales Salsas Del aderezo Que está muy bueno Pero bueno Preguntas incómodas Chocolate o vainilla Chocolate Está bien carnal Arriba o abajo Arriba Adentro o afuera Afuera El pri o el pan Depende wey No son equipos de fútbol De hecho De hecho Tiene su contexto No la neta Yo estoy pensando Todas las respuestas Que te he ido al revés No adentro Toda la vida Lo que sabe Quiere interpretar Claro carnal Es lo bonito De esto hermano Capitán América O Iron Man Iron Man Que te den O dar Dar Irse o venirse Venirse Carnal Tenemos aquí En mi celular O a manchar de grasita Que están deliciosas La neta Titos Neta los van a encontrar En una sucursal Bien cerca de ustedes Ya están en todos lados Por mi casa Hay una en Lázaro Cárdenas En una placita Arriba Segundo piso Hay también En Escobedo En San Nicolás En el TEC Todavía siguen ahí ¿Verdad carnal? Si Todavía están en el TEC Neta vayan Carnal Tengo varias palabras Que me gustaría Si sabes su definición Demuestres Lo que hablábamos Antes de llegar aquí Al Monchis Va Onomatopeya Onomatopeya Son los ruidos Que representan Como el jajaja Es un onomatopeya De la risa Que representan Ciertas Son como sonidos Característicos De acciones Sonidos Característicos Sí Como el muu De la vaca El pio pio Del pollito Un smack Es un onomatopeya Un balazo Un cojidón ¿Estás de acuerdo Con eso? Si güey Ahora tienes que Deletrear Onomatopeya Porque también Tienes que demostrar Ser buenos Los pelinbib Pero tengo mucho Sin deletrear Onomatopeya Supongo que es O N O M A T E Y A Ando yo Drogador No sé Supongo que sí Suena Es con Y Pero siento que te hiciste Bolas ahí con Se escuchó raro Sí Se escuchó tropezado Pero también es adictivo Por eso el nombre Muy bien Bifurcación Bifurcación es cuando Algo se parte En dos Como Hay un cuento Borges No sé si era Borges El jardín de los senderos Que se bifurca No me cuento No mames ¿Es corto? Lo voy a leer De Jorge Luis Borges Si no la cago Sí ¿Te acuerdas que F*** Le dijo José Luis Se pasó de verga Ese vato Lo tuviste en el podcast De hecho Tuvo padre Mis varios clips No lo pude ver todo Porque está O sea como Está muy grande el señor Sí No está tan largo El podcast Dura 40 minutos No pero Él sí está muy grande O sea Sí ¿Te pareció? Es el más alto que tú Supongo Sí No es de León El viejo es grande Yo sí creo que le puso De vez en cuando Uno que otra Pero Ya Nos lo irá Competencia Leal Es buen Que yo no creo que O sea yo creo que Es más imagen O si domina el tema Del cannabis bien cabrón Güey ¿Tú sí detectaste Un como know-how Muy adentrado? No No creo que lo domine Como un experto Pero sí Tío El güey se nota Que es un visionario Y que le gusta Totalmente Como ustedes también Totalmente Totalmente hermano No seríamos visionarios Si no te tuviéramos Aquí Alitas Sí Muy bien Te va otra Endocannabinoide Endocannabinoide Endo significa Interno Dentro de El cuerpo Como tengo entendido Este Cannabinoides Son Los Partículas Que salen Del cannabis No sé Son receptores Son receptores Endocannabinoides Son los que Agarran Agarran Internamente Ahorita Ahorita Comentamos eso ¿Puedes Tendocannabinoides? Cannabis Es como N No sé ¿Cannabis en inglés Es cuando N No tampoco Ahora puedes Decirme Qué significa Cisticerco Cisticerco No tengo No Cisticerco Es una bacteria Que se encuentra En el puerco crudo No mames Sí Se puede ir al cerebro ¿Lo aprendiste a la mala O a la buena Esa bacteria? A un familiar No No familiar A un conocido A un familiar de dios Si está fuerte Es un cotorreo denso Si no No suena amigable Intransigente Intransigente Es una persona Que Que no comprende O que Me suena como Arrogante A Intransigente es una persona Que no cambia A lo mejor de postura Por más que le presente evidencia Eso es lo que me suena Pero nunca la he buscado Y nunca Nos han nunca usado La palabra intransigente Creo yo Pero bueno La neta es que si Consideras al Chile Que si tienes un lenguaje Que Que está por encima De la media No es lenguaje Perdón Léxico Supongo que por encima De la media Pero También siento que A veces abuso De algunas palabras Pero si La neta si Creo yo que tu también abusas Creo que tu abusas Incluso más que yo Vergo más Yo soy una repetidora De cosas que Es que las palabras Son puertas Las palabras te abren A A nuevos mundos El hecho de que ahora Sepa que existe La palabra endocannabinoide Te puede abrir Precisamente al mundo De Sí La neta si cabrón Y a fin de cuentas Creo que los humanos Somos repetidoras Nos ponemos play De acuerdo al contexto En el que estamos Con lo que traemos Y pues así Viendo siendo muy burdo A la hora de definir Pero bueno Ya prácticamente Nos estamos despidiendo Aquí hay servilletas Esta es una salsa Esta es una salsa ultra picante Que nos mandó Tito Alitas Especialmente Solo para Para necte Y un porrocón Sabemos por ahí Hay mucha información Tuya carnal Ya a la mano En internet Para bien o para mal Y sabemos que te gustan Muchos las salitas O los boneless Entonces por eso pedimos esto Me gustaría que cates Un boneless Un boneless Pero con esta salsa No pero que tan mañada O sea por eso Por eso O sea déjame ¿Sabes cuál es el ¿Cómo se llama? El indicador De qué tan picoso es La unidad La unidad Scoville se llama Seguramente existe Se llama Scoville Tengo que calar Porque luego de repente O sea Vato Esta la hicieron Solo para nosotros Es chile ¿Chile qué carnal? Mezcla de chiles secos Mezcla de chiles secos Ok Tiene chile ¿Quieres que yo la pruebo Tú la vas a probar Yo puedo probar también carnal O sea voy yo primero Si quieres Vamos a ver Ahí está completamente bañado Entera Entera o parcial Está bien picosa Está bien picosa Pero muy 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 Ay wey No te doble el luciquito Eh compadre No te le meten el baño Muchas gracias a ti Tualitas Que esta nos la vamos a quedar Nosotros No sé si ustedes Se puedan acercar a su cursal Y pedir una de estas Ay wey Si está O sea Se tarda Trae efecto prolongado Pero si Si vas a batallar Ya con una orden Pues te va a moquear Pero hay gente A la que nos encanta Este pedo Y la neta Es en tu espacio Pues el libro Porque la forma Porque la forma en la que escribo La neta es que es bastante suelta Entonces Es como que la cobija Que le puse al libro Pero pues es un libro Bastante ligero Muy bueno A mi me gusta mucho Estoy bien orgulloso Ya lo escribí Arme el diseño editorial Estuve dos años Y estuve dos años con él Y ya Bueno Ya También es un hecho Que con cada compra Que hagas con el código Que le ponemos carnal Código creativo Te late O el arte Pues es que el arte de perder Acá tienen el libro Mira Pásamelo carnal Porfa Porque si Pues que le quieras poner Que el creativo ya lo usaba Puede ser intrínseco Intrínseco Le ponemos el código intrínseco Aquí está el libro No tiene que tener acento El código Pero si pónganle Código intrínseco Y se van a llevar 25% de descuento Y toda Absolutamente Toda compra Que hagan Con ese código Va incluido El arte de perder De Roberto Martínez Su tercera entrega Tercer libro ya Tercer libro carnal Tercer libro Lo cual habla también De lo que Lo que estás haciendo Claro no dejas de trabajar Wey Chingón Felicidades por eso Gracias por haber venido A Un Porrocón No gracias a ustedes Gracias por echarte Pues la vuelta hermano Y nos vemos el siguiente Un Porrocón Déjenos en los comentarios Que sugieren Dinámicas Invitados O comentarios Nos valen verga Pero como quiera Pues déjenlos Nos sirve mucho Leerlos Gracias carnal Chingón Aweo Muchas gracias a ustedes